Vamos a ir con mucha fuerza con el tema de salud. También en el día de ayer reunimos a los 60 coordinadores de los 60 hospitales priorizados en todo el territorio nacional. Y hoy estuvimos evaluando con todas las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud la conformación de los comités estadales y los comités intra hospitalarios. Vamos a tomar el control de la distribución de todas las medicinas, de todos los insumos médicos, médicos quirúrgicos que se administran en todos los hospitales para evitar que tomen otro camino y para garantizar que esas medicinas, todos esos insumos lleguen al paciente, lleguen al paciente de manera eficiente y con pulcritud en el manejo de la distribución y la asignación de estos insumos. Así pues que estamos preparando un plan mucho más profundo. Ya a partir de ayer hemos hecho las visitas y los acompañamientos y nos vamos a quedar en esos 60 hospitales como una primera fase, hospitales tipo 3 y hospitales tipo 4. Pero en el tema de salud les digo que vamos a ir con mucho más profundidad. Yo le voy a dejar al señor presidente algunas decisiones que él deberá tomar como recomendación de este Comando Nacional de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y él las anunciará en el momento que considere pertinente. Pero desde el Comando Nacional de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano necesitamos ir con mucha profundidad. Y no se trata de ir a abarcar espacios y a ocupar espacios que le corresponden a las autoridades de sanidad. Que nadie se moleste, que nadie se sienta perseguido ni acosado. Estamos en un estado de emergencia, un estado de sección y necesitamos tomar controles para garantizar, repito, que las medicinas, los insumos médicos, quirúrgicos que se manejan en toda la red intrahospitalaria le lleguen al paciente, le lleguen al pueblo.